En la misma plaza mayor de Trujillo nos encontramos con el Palacio del Marqués de la Conquista, edificio construido por Hernando Pizarro y por su mujer y sobrina Francisca Pizarro Yupanqui. Esta señora pasa a la historia por ser la primera noble mestiza de la historia. Construido en el año 1562, edificio totalmente renacentista. Destaca sobre todo su famoso balcón trujillano, un balcón esquinado, y encima de ese balcón, ese glorioso escudo del Marquesado de la Conquista. Más adelante, en el siglo XVIII, en 1734, sufre la fachada una remodelación llevada a cabo por el arquitecto salmantino Don Manuel de la Arachurriguera. Esa fachada pasa a ser plateresca.